¡Hola! 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 ¡Bienvenido a Reacciones Musicales! Aquí hay una cosa muy rara, la siguiente agrupación, no sé, no la conozco, vamos a ver dónde está la cosa. Ni sé qué idioma es, así es que en esto me van a ayudar mucho sin decir, ¿por qué no te pones a buscar en la Wikipedia? No, ustedes tienen que hacer su trabajito también. No sé qué idioma es este, si será portugués o qué será, pero es Luar Nalubre Romero Aolonce, con Diana Navarro. Diana Navarro es lo único que conozco de este título. Así es que me imagino que Diana Navarro es invitada a cantar. Acá lo vamos a descubrir en un momentito, ¿ok? No sé si es un grupo, si es una persona o quién será. Pero, música nueva para el canal. Esta melodía, yo la conozco. Da una sensación como de música céltica, ¿eh? Ok, vamos a poner esto para atrás otra vez. Esta canción yo la conozco con, y no voy a decir que es la original, no, nunca voy a decir que es la original. Lo que les digo que esta canción, no sé si es Luar Nalubre o Romero Aolonce, yo la conozco con Simon y Garfunken, y se llama en inglés Scarborough Fair, la feria de Scarborough. Así es que, pues, la melodía yo la conozco, nunca la he escuchado, y especialmente con la bellísima voz de Diana Navarro. No sé si es Luar Nalubre o Romero. ¡No sé si es Luar Nalubre o Romero! Amén. Ok, vamos a darle un descansito, vamos a hacer esto para atrás, para ver cuál es la cuestión con esta. Es una tradicional inglesa, dice por acá, Arranzos Luar Nalubre. Ok, vamos a leer comentarios. La canción me encanta, no me importa en qué idioma la canten o quién la cante, pero este tema es bellísimo. Y en la voz de Diana Navarro es increíble. Dice Hugo, España, tierra de tanta diversidad, cultura y tradición. Bendecida por la belleza de todas las regiones y lenguas que tanto han dado al mundo. Dice mi respeto y admiración para estos grandes artistas de una Argentina viviendo en Polonia. Ok, no me han dejado mucho ahí. Dice Rex, la mezcla andaluza con gallega es preciosa. Estas culturas despiertan tanta aclaración. A mí me hace eso, sí, me encanta. Tardíos, no he visto y escuchado en mi vida algo más bello que esto. Está bien bonita esa canción, en verdad. Pablo Is, a la perfección de la belleza española. Desde Argentina a la tierra de mi padre, viva España y Galicia. Amigos, vamos a tener que recorrer a la Wikipedia porque estoy como las vacas con este Luar Nalubre. Si es que se dice así. Luar Nalubre es un grupo español, ok, ya son de España, de música folk. Nació en 1986 en la ciudad de La Coruña y encuadrado en la corriente que se ha dado a llamarse música celta. Ok, por eso decía que me parecía media céltica la canción. Luar significa en gallego resplandor de la luna y Luar puede traducirse como bosque sagrado donde los druidas celtas hacían sus rituales. Ok, pues una canción o la historia de los célticos por ahí en esos comentarios en la Wikipedia. Continuamos con esto, está bellísimo. Ok, ya me imagino que entonces el título de la canción es Romero a Olón, que tampoco sé qué significa. ¡Gracias! 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 Diana Navarro es la encargada de ponerle toda la pasión a la canción, ¿eh? Romero y Dios, yo San Andrés, con el niño de enamorar, la ley y la carne le parezca, a ni de másonomía. Val pumpkin al dolor del amor. la melodía de esta canción la melodía como que te hechiza como que te lleva a otro lugar un lugar en la mente bien amigos otra vez Luar Nalubre el tema Romero Alonso con Diana Navarro que es una chica que me encanta a mi de cualquier manera sola o en la compañía de otra persona gracias a la persona que me recomendó esta canción me ha encantado este como les digo la conocía con Simon y Garfunkel como la feria de Scarborough pero esta versión está increíble así es que me voy a escucharla apenas me detenga acá de grabar amigos suscríbase si le gustó la reacción y si no le gustó pues no se suscriba pero démele un like al video por lo menos es gratis por hoy anyway